en este Senado, en este debate histórico de reivindicación de la gran lucha que nuestros antepasados tuvieron por darle desarrollo a México. Quiero justificar el por qué mi voto a favor de la reforma al artículo 28 constitucional en materia de vías de transporte ferroviario. Esta reforma es clave para el desarrollo de nuestro país, ya que propone clasificar el transporte ferroviario de bienes y personas como un área estratégica. Este enfoque es esencial para retomar el control del Estado sobre la infraestructura vital que se ha olvidado durante muchos años, la cual ha sido subutilizada desde su privatización en los años 90. Actualmente, sólo el 0.9 por ciento de los desplazamientos nacionales de pasajeros se realizan por tren, un porcentaje ínfimo que no refleja el potencial de nuestra vasta red ferroviaria que supera los 27 mil kilómetros de vías férreas. Otro de los beneficios de esta reforma es que permitirá al Estado aprovechar estas vías férreas para mejorar la viabilidad y la movilidad de las personas, garantizando que el transporte ferroviario se convierta en una alternativa accesible, eficiente y sostenible, priorizando el transporte de pasajeros, que no sólo aliviará las carreteras saturadas, sino que también reducirá el costo y el tiempo de traslado, contribuyendo de manera significativa a disminuir el impacto ambiental al fomentar el uso de un transporte más limpio y sustentable. Este dictamen también otorga al Estado la facultad de otorgar concesiones a empresas privadas para el transporte de pasajeros, asegurando que atienda prioritariamente las necesidades de la población. Esto será un avance para la conectividad de zonas remotas y marginadas, especialmente en el sureste mexicano, donde proyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico ya están mostrando su potencial para transformar la economía local y mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Asimismo, permitirá recuperar el control estatal sobre este sector estratégico que durante meses estuvo llevado a la privatización. En cuanto a la sustentabilidad ambiental, contribuirá para evitar que se sigan emitiendo gases de efecto invernadero y cumpliremos objetivos de desarrollo sostenible en la agenda, sobre todo 2030. Y finalmente, este dictamen es un acto de justicia social. El acceso de transporte es un derecho fundamental que se debe garantizar para todas y todos los mexicanos. Por eso, mi voto será a favor. Invito a que todos lo hagamos con profunda convicción. Muchas gracias.